Muy buenas tardes con todos. Hoy día se me ha encomendado hacer la charla virtual de autovaloración y autorrespeto a la mente ocológico. Voy a enfocarme básicamente en lo que es los principios de autoestima, que en algún momento ya los he hablado, y cómo a partir de una actitud mental positiva la persona se da su lugar, se toma en cuenta y puede crear formas adecuadas para un afrontamiento también adecuado, que es justamente lo que se busca, crear justamente estrategia de afrontamiento, más centradas en soluciones alternativas de cambio, respetando las emociones, pero haciendo ver también que mientras más nos centremos en emociones negativas, menos espacio me doy a mí mismo. Mientras más me centre en las dificultades como problema y no como la posibilidad de una oportunidad, a pesar de lo adverso, no voy a poder afrontar las cosas y por ende me voy a estar postergando. El paciente ocológico es un ser humano y como tal merece la misma consideración y respeto, pero esa consideración y respeto tiene que comenzar en sí mismo y no pensar que porque tiene una enfermedad su valor como tal disminuyó y no merece la consideración que tenía cuando no tenía la enfermedad. Pero para que esto pueda ser dado de esa manera y tomado de esa forma, tiene que tomarse en cuenta de que hay formas de afrontamiento básicamente centradas en una visión positiva a pesar de la adversidad. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar un poquito. ¿Cómo se forma la autoestima? Está condicionada básicamente a las expectativas, la motivación y contribuye al equilibrio sigo como parte de lo que es la salud mental y salud interna de la persona. Y esta expectativa se centra básicamente en cómo la persona le gustaría o desearía ser. Y eso está influenciado por la cultura, la familia, el contexto y la sociedad. Entonces, desde el momento de analizar esta pregunta, de cómo la persona le gustaría o desearía ser, sabemos que desde el momento en que tenemos un problema relacionado al cáncer, una enfermedad oncológica, las expectativas bruscamente cambian. Como yo suelo decirlo, toda persona tiene sus metas y objetivos. Y cuando es diagnosticado o diagnosticado con una enfermedad oncológica, cree que ya no tiene metas ni objetivos porque no hay posibilidad de. Pero si tomamos dos atingencias importantísimas en eso. Primero, de que hoy en día la ciencia y la medicina aperturan una visión de cura o control de la enfermedad oncológica donde la calidad de vida no tiene que estar seguida solamente en la última etapa de la vida. Nunca lo estuvo. Pero ahora más que nunca tenemos que tomar en cuenta de que la calidad de vida no está seguida solamente en la última etapa de la vida, sino que la calidad de vida está inmersa en el ser humano con una enfermedad o sin una enfermedad. En ese contexto, la persona lo que tiene que ver es que, primero, hay posibilidades de cura, hay posibilidades de control. Y aparte de eso, lo que yo le llamo el cambio de forma del sentido. La persona dentro de lo que es su autovaloración, dentro de lo que es su su conciencia del yo, dependiendo de sus características individuales, planteó diferentes metas personales, académicas, laborales, económicas. El cáncer supuestamente te quita las metas. No. Te obliga, sí, a que esas las postergues para que las cambies por otras. ¿Y por qué metas tienes que cambiarlas? Las metas que están relacionadas al afrontamiento del problema o de la dificultad que en ese momento tienes a través de la enfermedad. Metas para crear tolerancia, metas para crear una visión de vida diferente, metas para afrontar una cirugía, metas para afrontar un tratamiento, metas para comenzar a cambiar el enfoque de pensamiento con respecto a lo que es en sí el afrontamiento de una enfermedad como lo es el cáncer. Saber que si bien son tratamientos invasivos, por más difícil que éste pueda ser y sin caer en generalizaciones porque no todos los tratamientos resonan igual en todas las personas, tener en cuenta de que siempre existe una posibilidad de cambio y mejora, de mantenimiento. Entonces, bajo ese contexto mis metas tienen que cambiar. No dejo de tener metas. Entonces, si tengo metas, mi visión con respecto a mí se va a mantener. Nada más que lo que va a cambiar es la visión de meta. Si quiero trabajar, si quiero estudiar, pero necesito estar bien. Doctor, ¿y qué pasa con los pacientes que de repente no llegan a curarse y pasan una etapa paliativa? También tienen metas. Por eso es importante no alargar ni prolongar ni eternizar las conspiraciones de silencio porque el identificar que hay situaciones que de repente no han sido resueltas oportunamente, pues es el tiempo de hacerlo. El compartir y demostrar afecto que de repente no se demostró por estar inmerso en el tema laboral, en el tema académico, en el tema de desarrollo general y global de todos y a veces me olvido del afecto que puedo darle yo a las personas. Mi meta es comenzar a modificar la forma y el estilo de afrontamiento que debo tener. Comienzo a modificar la forma. Entonces, esa es mi nueva meta y soy un paciente positivo. Y si no diría esto yo, me desdicidiría a mí porque yo soy peligro. Una frase muy relacionada a una fase como es la paliativa es que no hay nada que hacer. Yo digo todo lo contrario. Puesto en que yo parto la premisa que el cáncer no le gana a nadie con la muerte. El cáncer le gana la batalla a las personas cuando estando en vida deciden dejar de luchar pudiendo hacerlo. Entonces, si la persona tiene la posibilidad de luchar más allá de cómo se verán los resultados por más que eso puede a veces generar ansiedad o incertidumbre si la persona tiene la posibilidad de luchar y centrarse en lo que puede hacer por sí mismo o por sí misma entonces no pierda la batalla si sigue haciendo las cosas para salir adelante. Lo otro está hablando del paciente paliativo. ¿Cómo va a salir adelante? Quizás de la enfermedad no pero sí en la unión familiar en el cierre de conflictos en el cierre de situaciones inconclusas en la demostración de afecto en la recuperación de cercanías afectivas y si todo eso lo tiene en valorarlo en explotarlo hasta el final en compartir un te quiero en compartir un programa en compartir una conversación es sentirse partícipe a través del esfuerzo de la familia es un cambio de metas pero no consigo nada con eso y quién te ha mentido consigue sentirte parte y darle lógica y sentido a tu vida inclusive en situaciones tan adversas cuanto más si se hay posibilidad de luchar nada más que las metas van cambiando y por ende las expectativas también ok en ese sentido tenemos que tomar en cuenta estas dimensiones como de la autoestima la parte de cognición que es el pensamiento hace referencia a las opiniones ideas creencias el concepto que tengo en mi nueva personalidad y en mi conducta obviamente el concepto de de mi persona va a cambiar pero si te das cuenta va a cambiar con respecto a la apariencia que le consigue va a cambiar por la presencia tumoral por el decremento de peso por la alopecia por una cirugía pero tiene que ser consciente de la persona que su esencia como ser humano sigue siendo exactamente la misma ese es el trabajo en salud mental es el trabajo personal y de la familia la esencia es la misma es la misma persona con cambios y si es que estos cambios se dejan precipitar por una amputación por un cambio de funciones orgánicas por un cambio de roles psicosocio familiarmente hablando y no adoramos la presencia de esa persona eso influye en el concepto que va creando a sí mismo pero si se le va revalorando se le va tocando en cuenta como por ejemplo un muchachito 16 años osteosarcoma amputado de pie a la izquierda pero un apoyo incondicional de su padre y de su familia en la selva un apoyo incondicional de sus profesores y tuvo buena aceptación en el colegio al retorno y como me decía cuando todavía están en consultas doctor hasta juego fulbito y me dejan que toque la pelota con la muleta derecha no con la muleta izquierda porque esa pierna que la tengo y se ríe entonces está valorando el concepto de sí mismo la cognición el afectivo implica un sentimiento de lo favorable y de lo favorable que siente la persona para consigo mismo obviamente con un impacto tan fuerte y negativo como lo es el tema ocológico va a haber un cambio de afectos pero cuando hacemos la pausa nos detenemos y afrontamos las cosas y nos damos cuenta que seguimos valiendo lo mismo porque el valor de la persona no se mide por logros sino se mide por una inherencia el valor nace con uno y el cáncer una operación una amputación no te quita el valor sí te hace ver diferente las cosas y te obliga muchas veces a cambiar de hábitos y de estilos de vida pero si lo sabes tomar te estás sabiendo tomar a ti mismo te estás valorando te estás respetando te vas a dar cuenta que tienes la capacidad para tomar decisiones diferentes en otra constante pero sigues siendo parte de tu familia parte de tu entorno eres dueño de ti mismo y no de lo que queda de ti de ti en esencia porque tu valor es inherente a ti como persona inclusive o una enfermedad inclusive con cambios drásticos conductual comportamental o de apariencia que puedas tener a causa de la enfermedad pero tu concepto sigue siendo el mismo y el amor y el cariño la contemplación para contigo mismo también debe seguir siendo la misma adaptándola a los cambios que van a vivir ¿y cómo se adapta a esto? interacción familiar reconocimiento de la nueva oportunidad y de ser de la nueva oportunidad con respecto a seguir teniendo vida y muchos dicen pero preferiría estar muerto valora lo que sí puedes tener valora lo que sigues reconociendo valora lo que vas logrando en tu nueva forma de vivir acepta tu nueva forma porque sigues siendo tú nueva forma de vivir donde en esa nueva forma de vivir muchas cosas de antes pueden ir quedando otras tantas si tienen que irse modificando hay gente a traer mucho el tema de apoyo y soporte familiar y psicosocial también y si esto se dificulta ahí entra también la talla del tema psicoterapéutico el conductual se refiere al modo de actuar a la intención y actuación que hace la persona por sí misma si la parte cognitiva y afectiva están estables la parte conductual se va a fortalecer porque va a evidenciar lo que uno concibe y siente por y para sí mismo y esto va a contribuir a que los pilares se mantengan el amor el valor y el respeto o sea el amor que tienes para contigo mismo se va a dar siempre cuando tú reconoces tus pilares esenciales ¿cuáles son tus características individuales? que no tenemos que basar necesariamente en el factor aparente sino en el factor esencial tus principios tus valores tus características buenas tus cualidades también tus efectos valóralos para que en la medida de tus posibilidades mantengas y mejor en lo que son correctos identifiques y corrijas los que no lo son eso va a permitir que te respetes a ti mismo y que también te respetes las decisiones que tomes entre las que son correctas y las que no lo son y puedas también emitir correcciones o sostenimientos de un tipo de acción determinado al tú valorarte y respetarte en esencia en decisiones y conductas vas a cuidarte y vas a considerarte y es así como uno se ama el amor no va a salir de una muestra afectiva de cariño o besos o abrazos o caricias transaccionalmente y gestáticamente las caricias son las formas de preocupación que uno tiene por sí mismo y por otro al asumir los cambios y la forma como repercutir en tu valoración y tu respeto en tu cuidado y consideración te vas a estar amando y eso va a favorecer a que puedas afrontar las cosas de mejor forma y tu autoestima tu valoración y tu respeto a pesar de los cambios y dificultades se siguen manteniendo y favorece un buen autoconcepto de la autoestima personal que la persona tenga una actitud mental positiva a pesar de las adversidades y dificultades que puedan haber tenga una actitud mental positiva entonces frente a esto la persona comienza de alguna manera a ver cosas distintas y vamos a ir pauteando un poco eso al respecto ¿qué podemos decir de una actitud mental positiva que justamente mi autorrespeto con mi autoestima favorece? este es un principio importantísimo para alcanzar el éxito y el éxito no solamente es como dije logros externos es superar una operación es superar una quimioterapia es superar una radioterapia el reintegrarme gradualmente a la vida son un punto del éxito porque el éxito no tiene que relacionarse necesariamente con figuración el éxito se relaciona con todo proceso de logro y con todo logro alcanzado y repito todo proceso de logro y todo logro alcanzado en los diferentes aspectos de la vida no está relacionado necesariamente con figuración si se llega a figurar y si no no es el objetivo el objetivo es desarrollarse a sí mismo no se obtiene un máximo beneficio de lo que te propones hacer si es que no entiendes que tienes la posibilidad de ver las cosas positivamente doctor y cuando hay adversidades las reconoces como tales pero no como un problema sino como dificultades que se presentan y que puedes emprender la persona que tiene una actitud mental positiva frente a las adversidades no niega la realidad la acepta la encara por un espíritu de lucha si le afecta le afecta poco o mucho las expresiones de afectación son diferentes unos en sí mismos otros lloran otros se irritan pero después de ese momento crítico hacen una pausa y buscan solos o con ayuda afrontar pero no niegan la realidad una actitud mental positiva te permitirá aprovechar al máximo tu potencial y obtener los mejores resultados tu potencial no está medido solamente en cuantas cosas puedas hacer tú de las que habías pensado tu potencial es tal de que teniendo muchas cosas pensadas eres capaz de renunciar algunas totalmente y otras temporalmente para afrontar las cosas que en este momento tienes eso es parte de tu potencial la capacidad de renunciar definitiva o temporalmente para afrontar las cosas que en este momento son realmente necesarias para ti eso es potencial el potencial no solamente está medido en las cosas que logro para generar dinero o generar posición está para ver cuán capaz soy de cambiar cosas a pesar de que me cueste y me duela acá no está en cuestión cuándo te cueste cuando te duele acá está en cuestión cuán capaz eres de ir volviendo las cosas eso te hace realmente fuerte eso te hace realmente valiente porque valiente no es el que no tiene miedo valiente es el que teniendo miedo es capaz de recomponerse y afrontar las cosas todo esto no solo te permitirá utilizar eficazmente tus habilidades sino que también te ayudará a evitar aquellas cosas situaciones lugares personas que de alguna manera afectan porque quieres controlarlas y no quieres control sobre eso si quieres controlar las variables externas te vas a poner inestable ¿cómo es en el tema del cáncer? fechas alargadas resultados que van más lento de lo que esperaban o resultados que no son inicialmente como no se esperaba no puedo modificarlo pero puedo yo sí tener el control sobre mi impulsividad mi irritabilidad mi tristeza mi desgano mi apatía y si bien la siento no dejarme gobernar por ellas hablar de tu metapositiva me refiero también al deseo de mejorar aprender y dar lo mejor de ti mismo o de ti misma continuamente doctor pero ¿cómo puedo me hablar de dar lo mejor de mí con cáncer y quién te ha dicho que no el importante del plato el seguir los lineamientos el ser disciplinado o disciplinada con tu tratamiento el asumir tu compromiso diario para sacar adelante las cosas a pesar de las adversidades eso es dar lo mejor al digno por eso digo son nuevas metas nuevos objetivos y una visión diferente sobre lo cual se van afrontando las cosas y todo esto a pesar de lo intenso o persistente de las dificultades y las adversidades que puedan haber la identidad positiva puede ayudar a soportar los problemas con mayor naturalidad y puede ayudar a neutralizar los impactos negativos y si no naturalizarlos a evitarlos perdón a disminuirlos podemos convertir una dificultad en una oportunidad pero también podemos hacernos un mundo y crear un problema escucha bien y de eso nace lo que yo planteo siempre bajo la estructura del sentido los problemas en su propia naturaleza no existen ni siquiera es una inmensísima una gran dificultad pero la forma como lo afrontes va a llevarte a crear oportunidades que conoces o que vas descubriendo o también te va a ensimismar y agotir entonces o bien creamos oportunidades o bien creamos problemas en gran medida tenemos que asumir que la responsabilidad de nuestras vidas está en nuestras propias manos no tenemos que buscar el éxito o el logro o el avance como lo quieras ver fuera de nosotros ni tampoco buscar culpables externos ni tampoco culparnos a nosotros porque nos dio un cáncer como que estamos enfermos así inclusive ha sido por todo el que puede ser prevenido me refiero a estilos de alimentación inadecuados consumo de tabaco u otras sustancias que pudiesen haber devenido un cáncer no tiene sentido buscar culpables sino sobre el camino afrontar responsabilidades según como se presentan las cuentas y según como poder ir sacándolas adelante todo está dentro de uno sí a veces es difícil verlo más aún cuando la adversidad es grande pero cuando más nos ponemos en contarlo con nosotros más posibilidad de visión amplia y de resolución vamos a tener busquemos tener un intercambio de potencialidades y habilidades o bien con nosotros haciendo autocuestionamientos replanteando cosas o bien escuchando otras personas con los mismos o con diferentes problemas y cómo afrontar las adversidades desde la más pequeña hasta la más grande desintiendo que lo nuestro es lo más difícil y desintiendo que lo nuestro también es irresorio sabiendo que tenemos una dificultad y que quizás nuestra dificultad por otros es mejor afrontada o peor afrontada pero que para nosotros es una dificultad y que nadie la va a afrontar por nosotros van a acompañarnos muchos algunos esperados y otros no pero quien lo afronta son los otros mismos este intercambio es para fortalecernos y aprender mutuamente aprender de los mismos o de otros pero no para depender de nadie nos estaríamos dejando de lado y dejándonos de tomar en cuenta y de valorarnos si tenemos a la dependencia de alguien es lo que tenemos que evitar cuando algo hace que nuestros pensamientos se encaminen hacia una dirección negativa las personas que tienen a ver las cosas con positivismo a pesar de las dificultades que hayan de alguna manera busca replantearse y reajustar su percepción y enfoque para enfrentar las cosas de mejor manera tenemos una actitud mental positiva así que de alguna manera reconozcamos nuestras capacidades y debilidades y asumimos la responsabilidad de nuestro propio campo de afrontar las cosas de que si las situaciones fueron tan álgidas como una enfermedad oncológica solo hay dos opciones o me lamento o lo afronto y lo asumo lo sugerible y lo segundo afrontarlo y asumirlo a pesar de las dificultades un punto de vista positivo da el valor suficiente para enfrentar los problemas y tomar las acciones necesarias para resolverlos antes que se agranden o sea y tratando un poco al anterior viendo las cosas de positivo podemos tener la capacidad para enfrentar situaciones y tomar acciones el respeto tomo decisiones y si me equivoco pues te equivocaste pero no hay tiempo porque tengo una enfermedad peor es que no hagas nada la peor equivocación que comete es no hacer nada por temor a fallar no quiere decir que seamos impulsivos y hagamos las cosas sin pensar no pensemos tomémonos el tiempo pero que el miedo a fallar no nos doblee y así evitar que el problema se agrande o sea que la dificultad se agrande y se convierta en un problema provocado por una inacción nuestra no caer en ansiedad si las cosas no salen inmediatamente si nos postergan algo si se demora algo si no encontramos algo preocupa pero tratar tratar de disipar la mente viendo que si tenemos a nuestro alcance y valorando nuestro propio compromiso no queriendo declinar porque las cosas en algún momento se entorpecen en su avance es natural que el deseo y la tendencia a querer declinar aparezca pero es natural también poder identificarlo bloquearlo y poder repetir las cosas para tener un afrontamiento adecuado y oportuno la decisión es el cargo de nosotros que se reciben para fortalecer tu mental positivo aprende a cerrar las puertas de tu mente a los fracasos del pasado que si te equivocaste que si hiciste mal que si no hubieses hecho tal o no hubieses hecho aquello ya está hecho el pasado bueno malo bonito feo justo o injusto no lo vamos a cambiar el pasado tiene una sola función en la vida el ser humano es aprender no tenemos otra posibilidad con el pasado lo que pasó ya está hecho es parte del ayer no lo vas a poder cambiar lo que ahora puedes hacer es usar tu presente ver tus metas las reales así han sido cambiadas forzosamente las reales y así las soluciones inclusive no sean necesariamente como las planeaste busque y descubre dentro de ti mismo que es lo que más deseas en la vida en el sentido ecológico entiendo que lo que más va a querer es curarse pues persiste en eso meta es todo aquello que se quiere y no se tiene si la salud se tenía y por X razones se deja de tener se convierte inmediatamente en una meta conseguida lucha por ella pero ojalá que actividad o actividades son las que más te ayudaran a sentirte mejor y que disfrutes en pos de lo que vayas haciendo más allá de que el plan y el enfoque haya cambiado disfruten lo que vayas haciendo doctor pero como disfruta con la enfermedad no lo haces por la enfermedad lo haces para luchar en contra de ella y en favor de ti mismo o de ti misma y termina qué recursos necesitas para lograr tus metas no te fijes tanto en lo que tienes que postergar o dejar por ahora y en el cáncer repito hay muchas cosas que se tienen que postergar hay muchas cosas que se tienen que ir dejando y aceptando que se tienen que ir dejando se trata de las que tienes que afrontar aquí y ahora y establecer un plan para alcanzarlas como dije las metas aquí y ahora están sujetas en tu salud en tu vida cómo tienes que administrar tus tiempos para hacer tratamiento o entrenamientos o cirugías y posteriores controles y después posteriores adaptaciones y reinserciones socio-familiares socio-litorales socio-académicas pero tenemos que tener el orden preciso primero la vida y la salud si la vida y la salud repito se tuvieron y en este momento no se tienen se convierten inmediatamente en metas hasta el hábito de pensar buscando que sea siempre de la manera más positiva posible evita las críticas hacia otros o las críticas hacia ti mismo no juzgues a las personas y no te deje ir por comentarios ni por experiencias de otros esos comentarios de pasillo no hagas quimio la quimio mata no hagas radio la radio quema esto no tiene cura esas personas son las que pierden contra el cáncer porque pudiendo luchar deja el cáncer cada experiencia es diferente ninguna historia es igual a la otra cada experiencia es distinta vive tu propia experiencia como un paciente o como familiar pero vive tu propia experiencia por más que cueste por más que quisieras no vivirla la estás viviendo y como digo hay solamente dos opciones lamentarme por tenerlo o enfrentarlo y comenzar a clarificar las metas que te cualcas centradas en mi vida y mi salud si después Dios me dirá que se consiguen nuevamente las metas académicas laborales y económicas pues caminar en ese contexto pero no va a ser como antes muy posiblemente pero mientras no me valore a mi por lo que soy y no por lo que tengo logro no me voy a valorar y me voy a respetar como ser humano confía en que puedes encontrar soluciones adecuadas para tus diferentes dificultades y acepta el hecho de que las soluciones tal vez no siempre sean las que uno quiere vital para poder afrontar y desumir cosas sobre todo con desvercanciones aprende que las vivencias de otros para recordar de las vivencias de otros perdón para recordar que se puede superar cualquier desventaja o sea si vas a escuchar un comentario escucha el que te nutra el que te pueda crear una motivación no el que te venga menos ¿y qué pasa si mi situación se relaciona con lo negativo? lo negativo no es necesariamente una enfermedad oncológica es muerte lo negativo es que tenga síntomas adversos con quimio radio o cirugías pero son parte del proceso y siempre mira la consecuencia final en el sentido de vida y en una toma de decisiones con respeto y evaluación positiva para uno no se toman decisiones en base a lo que gusta en base a lo que sirva por más que el camino sea arduo y agreste tomar decisiones no en base a lo que guste sino en base a lo que sirva un objetivo preciso y claro es más fuerte que cualquier limitación o impedimento entonces me ayuda a reenfocar las cosas con una visión más adecuada no hay medida en la crítica amistosa externa o interna con alcance la primera crítica es con alcance no reacciones negativamente cuando algo no sea lo que esperas visiona las cosas con positivismo y con buena disposición el poder para alcanzar nuestro éxito y ya dije el éxito no solamente se resume en el hecho de de la figuración o logros trascendentes hacia afuera sino logros trascendentes hacia adentro mi crecimiento mi cuidado personal mi vida y mi salud por eso dice que el éxito no está hacia afuera para el beneficio nuestro está dentro de nosotros mismos la mejor compañía no es somos nosotros si tenemos mucha gente a nuestro alrededor que se preocupa por nosotros pero no tenemos a nosotros mismos y nosotros estamos solos pero si no tenemos a nadie pero creemos en Dios tenemos a Dios y a nosotros mismos si hay uno solo es más que suficiente y si no hay es difícil pero también podemos con nosotros mismos porque lo importante no está pero indispensable sí lo indispensable en la vida nosotros mismos y si creemos en Dios mucho más aún que lo primero Dios y nosotros mismos si piensas una cosa y terminas haciendo otra totalmente diferente te sentias inconforme contigo mismo eso es obvio la respuesta es simple si busca ser congruente entre tu pensamiento y plan de acción a pesar que tengas que dar cambios drásticos o sea que tengas deseos no está mal pero que tus deseos los tengas como principal motivo para hacer las cosas y en una hora las estés en un constante lamento eso no está no es válido eso te destruye interiormente que tengas deseos tenos como una motivación la meta no sirve para determinar cuánto vale sirve para motivarte nada más tu valor está inverso por inherencia a ti y el respeto a tus cualidades a tus defectos para correcirlos y las decisiones que tomes es lo que te ayuda a ser más firme y darle un verdadero sentido a tu vida busca si tu pensamiento va a dar y tu acción a otra busca concluirlo por lo que cueste siempre que hay una concluencia en tu pensamiento y tu acción vaya a tener equilibrio en tu condición emocional y en tu comportamiento y por ende vas a poder afrontar las cosas de mejor manera a pesar de las dificultades no debemos perder el tiempo lamentándonos por cosas pasadas y estériles que no trascienden hay que mirarse el futuro teniendo en cuenta siempre las posibilidades de salir adelante y agotarlas al máximo para así evitar posteriores disconformidades inclusive si no me ocurren pero si todo de mi sabré que agoté todos los medios pero si hay posibilidad de cura agoté todos los medios y lo mejor de mi en lo que consideré válido plausible imposible para mí la mentalidad positiva abre amplios y prometedores horizontes que nos llevan a aceptar los cambios por difíciles que estos puedan ser porque comienzo a ver las cosas más adecuadamente lo veo como oportunidad y no necesariamente como un problema y eso nos ayuda a romper paradigmas esquemas de pensamiento estereotipados que no nos salieron a afrontar las cosas correctamente que por miedo no lo hemos hecho antes resultando al final que nos terminaremos quitando una gran carga de encima porque vamos a afrontarlo y sea que salga como uno espera o sea que no sabremos que dimos lo mejor y si no salió como esperamos vemos opciones y podemos cambiar de repente de horizonte pero siempre buscando a lo mejor de nosotros en realidad nuestras posibilidades y bueno rompe paradigmas rompe estereotipos y te abrieras más puertas para poder obtener el triunfo y el triunfo no he entendido el logro hacia lo que quiero obviamente es lo ideal el triunfo entendido como la opción de dar lo mejor de uno en poner las cosas que tenemos que hacer ok entonces sigamos para adelante y eso es todo lo que puedo compartir con ustedes el día de hoy y eso es todo y eso es todo